¡Suscríbete al canal! Les encanta pues moverse ya proyectándonos a una noche en jueves junto a Exclusive. Y obviamente con interesantes sorpresas, ¿verdad? Aquí junto a mí Oscar Cruz, ¿verdad? Hola Javier, buenos días a la audiencia de Panamericana en FEME. Todo ya está predispuesto para vivir lo que va a significar primero el recuento de las mejores canciones de 1992. Y por la noche estaremos viviendo la fiesta en el gigante fórum. Esto realmente con la audiencia, con buenos amigos, invitados que vamos a tener especial. Y es cierto, la invitación está abierta. ¿Qué tal que hacemos un detalle para que la gente amiga que siempre está en la sala de Panamericana en 097PM pueda comprar su entrada? Que obviamente está por los 15 bolivianos. Perfecto. Los lugares de venta son en supermercado, ¿qué tal? Esto en la zona sur. También en la zona sur, en Calacoto, Cuix, en Cuix de la Plaza Isabela Católica, en Discolandia del Shopping Norte, en Discolandia del Prado. El costo es de 15 bolivianos. Y también las entradas están a la venta acá en la radio. Esto va a estar a la venta hasta las 6 de la tarde aproximadamente aquí en la radio. Luego toda la gente que no pudo comprar, si es que todavía van a haber entradas, las van a poder adquirir en el gigante fórum. Y obviamente todo el equipo de la radio también estará presente, como en este instante ya podemos apreciar tras la ventanilla, parte del equipo de la número 1 ya elaborando toda su participación con relación a los 100 mejores que también estaremos conociendo más adelante. Así es, pero ahora vamos a la música, porque la gente quiere escuchar música esta mañana. Y por supuesto quiere vivir cada uno de los éxitos que te siento a través de la número 1. No te separes del día, tenemos aún más para sentir juntos en esta mañana que poco a poco se va alejando. Bien, ahora tenemos al tema prometido, se trata de New Order, y que nos trae su tema Love, Bizarre Tango. Para disfrutar la noche, ese es el tema que más nos gusta a los tres DJs. Y que ese tema tan particular, que te trae New Order, entra de esa manera. Hey Jimmy, se presentó el muchacho de Español Los Ojos, ¿te acuerdas del concurso? Ah sí, hey, pasa, pasa, pasa. Y quiero que nos digas algunas palabras de aliento, y si eres de algún grupo, por favor, identifícate y dinos qué sientes en esta noche, qué es lo particular de esta noche para ti. Y bueno, yo me llamo André Córdoba, acabo de llegar a la Argentina y me vine a pasar esta noche junto a ustedes. Y veo que la discoteca es muy buena. Empezamos acá, de esa manera, acá, cuando son exactamente las siete en punto de la noche, con una cordial bienvenida a este programa, Los DJ 2000. Ante todo, te da la bienvenida acá, Presidente Jaime. Bien, espero que tengas una noche muy agradable, y ante todo disfrutes de nuestro programa. Y por supuesto, acá se encuentra nuestro queridísimo amigo Ángelo. Durante 45 minutos, espero que te diviertas con nosotros, con la mejor música, y sobre todo, la compañía que te ofrece FM 2000. Y acá, quien les habla, Wilder, les invita muy cordialmente a pasar unos buenos momentos con la música que te vamos a ofrecer, claro, muy calientes. El boom de la música, que estoy seguro que sonará muy bien acá, en la noche de San Juan, que sería el viernes, en la por la noche. Bueno, empezamos directamente a presentarles el tema central, o sea, el tema que nos gusta a los tres DJs acá de las radios, presentes acá en esta cabina central, en la cabina B, ¿no? Sí, sí. Entonces, entramos, y les presento acá, cuando son exactamente las siete y cuarto, las siete y cuarto, siete y cuarto con treinta segundos, presentarles el tema de New Order, el triángulo Misao del Amor. Disfrútenlo. Bien, teníamos a la agrupación de New Order en esta noche tan especial, junto a los tres DJs. Y ahora, siguiendo con la noche, tenemos a la agrupación, es decir, al cantante, Charlie García, que es uno de los mejores representantes en el hispa-rock. Jimmy, Jimmy, un momentito. Aparte, aparte de decirles que este cantante nuevamente debe estar a La Paz, ¿verdad? Ah, sí, creo que es el 18 de este mes, ¿verdad? Sí, el 18 de este mes, Charlie García estará junto a todos ustedes y disfrutarán de una noche especial junto a él. Ahora, tenemos a Charlie García, y que es verdaderamente fascinante, desde su último corte del álbum Joven para morir, está Charlie García. Y con un ritmo verdaderamente contagiante, tenemos a Charlie García y su último lanzamiento. Espero que disfruten y sigan con FN2000. No voy a parar. No voy a parar. Yo no tengo dudas. Hace unos minutos escuchamos el tema de Charlie García, argentino, funky. Ahora, es hora de que te presente un tema. Que en esta noche, Mónica y a toda la gente que está de cumpleaños, no se le peguen los párpados en el ombligo. ¡Ven preparate a divertirte junto a nosotros en esta noche! que es loca y aluciante, loca y aluciante, loca y aluciante, que es la más fría del año y por supuesto junto a tus 3 DJs, Angelo, Jimmy y Wilder, y junto a tu radio FM 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 2000. Y junto a tu programa La Hora de los DJs, durante 4 horas compartiremos mucha música a medida y concursos, no olvides que a partir de las 9 hasta la 1 de la mañana, sintonizanos y estamos seguros de que es la más fría del año. Y recuerda, que ahora y siempre somos los mejores. Los brazos, la cintura, versiones bastante especiales. Vamos, vamos, arriba todo el mundo a pasarla bien. Una noche especial aquí en Dubos. ¡Qué bien que suena! ¿Qué pasa con la chica de color negro? ¿Dónde se fue a sentar? Vamos a invitar a salir. Tu premio está esperando en cabina. No solamente a ella, sino a cuál es la chica más dinámica. Aquí en cabina tengo un premio de medias legs. Quiero regalar en ese instante. ¿Alguien podría llevarse? Sí. Alguien que levante las manos, se acompaña con las palmas y sigue adelante en Dubos. La primera chica que cumple años esta noche y traiga un certificado, algo que acredite que cumple años. Tiene un premio de legs en cabina. Si cumple años y tienes tu documento. ¡Drago y a bailar! Hay personas que están de Conquise esta madrugada. Otros que están de Luna de Miel. ¡Felicidades! Dale un beso a ella. Dile que la quieres. ¡Ja, ja! Parece que ninguna de las chicas se lleva el premio de medias legs. Ahí está. Me pregunto si ella está de cumpleaños o de aniversario. Llama a tu amiga. ¡Vamos! Llama a la pizza. Dile que baile. Esta noche tiene que ser de ella. Acá en cabina está el premio. Vamos a mostrarlo. Y si la gente pudiera observar la que escucha Estéreo 97, supiera que esta noche es realmente inigualable. ¡En Púos! ¡Púos! ¡Púos! ¡Que te vaya bien, Zana! ¡Que buena onda! La diversión es tuya. Prepárate para sentir la mejor música. ¡Púos! ¡Está en tu cuerpo! ¡Sí! ¡Púos! ¡Esta es una bomba! ¡Levantate! ¡Baila! Esa es la música en Mugos. Vamos a observar la presencia de grupos esta noche en la pista. Vamos a regalar Medias Legs de Casa Grace, Whisky, Johnny Walker y El Par. A esas chicas solitarias. En la cabina hay muchos chicos para bailar, si no pueden bailar entre ustedes, pero por favor bailen chicas. Salud, un buen trago y a la pista. Esta canción es para ellas. Tantos corazones rotos. Definitivamente la buena música, combustible, y toda la diversión esta noche, esta madrugada aquí en Fórum. ¿Dónde está la gente del Hotel Presidente? Ese grupo alegre se perdió. Ahí están nuevamente reviven, a ver otro grupo. Parece que no hay más grupo, solo el del Hotel Presidente al fondo. Vamos, arriba. Vienen a brindar con champán esta madrugada. ¿Quiénes desean brindar con champán? Al fondo, ahí está, vamos, arriba. Aquí en el centro, las palmas, arriba todo el mundo, las palmas. Uno, dos, tres, con fuerza. Aquí está la canción de la número uno. Dos en un cuarto. ¿Quién la reconoce? Vamos a cantar todos. ¿Quién la reconoce? ¿Quién la reconoce? Cantamos. A ver, más fuerte. ¿Quién la reconoce? A still a little bit. Vamos, una vez más. ¿Quién la reconoce? Y las palmas, las mostramos y luego las aplaudimos. Las tocamos. Un, dos, tres, vamos. Así, esto es Fórum, el fin de semana por transmisión. Por Panamericana, el C-97, aquí está la canción de la número uno. Regalamos esta botella.